El gobernador constitucional de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sostuvo un encuentro con integrantes de la Junta de Coordinación Política, la cual integra a todos los coordinadores parlamentarios en casa de gobierno. En el encuentro, el titular del Poder Ejecutivo Estatal les expuso los proyectos y las expectativas de desarrollo que tiene para el Estado y reiteró que solo con la Unión de Fuerzas Políticas se podrá sacar a Michoacán adelante. Por parte del Poder Legislativo, la reunión estuvo encabezada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Local, Raimundo Arriola Ortega, quien reiteró la disposición del Congreso para trabajar conjuntamente con el gobernador. El encuentro se prolongó por más de una hora, donde los coordinadores de las fracciones parlamentarias expusieron al titular del gobierno del Estado sus puntos de vista sobre la agenda pública estatal. Entre los asistentes al encuentro, acompañando al gobernador de Michoacán, acudió el secretario de gobierno Adrián López Solís y el secretario técnico Jesús Melgoza Velásquez. Por parte de los coordinadores parlamentarios estuvieron el diputado Pascual Sigala, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Adriana Hernández Íñiguez, coordinadora del PRI, Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista, Daniel Moncada Sánchez, del Movimiento Ciudadano, Carlos Humberto Quintana Martínez, del PAN y Raimundo Arriola Ortega, presidente de la mesa directiva.